Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Las Olimpiadas del Conocimiento buscan promover el mejoramiento y la excelencia de dos áreas fundamentales, matemáticas y lenguaje, a través de un paquete de incentivos con los cuales los estudiantes se dan cuenta de que estudiar vale la pena. Saberte ver estuvo indagando sobre esta apuesta de la Secretaría de Educación que emitió Teleantioquia desde el mes de agosto. Escuchemos. Hace muchos años Teleantioquia no tenía un formato de programa concurso, por eso ha sido un éxito entre los televidentes. Ellos piden que el programa se repita, obviamente se repite los sábados, está el programa en directo que es a las 1 y 30 de la tarde, pero se repite también en un horario nocturno y se repite los lunes a las 4 y 30 de la tarde precisamente para darle gusto a esas personas que siempre han querido ver el programa y que de pronto en ese horario se les dificulta un poco. Comenzamos entonces con la segunda ronda de matemáticas. Si ustedes saben que si quieren hacer parte de la Selección Antioquia del Conocimiento, pues tienen que estar pendiente de estas explicaciones para que puedan prepararse. Profe, pregunta de geometría, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Pues en el caso de las de matemáticas, desde lo que veo, no con papel y lápiz, pero intento doler la lógica y algunos me dan, otros no. En el caso de las de lenguaje, si uno identifica más fácil y las de competencias ciudadanas. Y también una forma de participar, digamos la de forma independiente, por ejemplo, que ya participa en dos veces, pero pues eso es un concurso que tiene el programa, que es que uno responde las tribias que hay en cada propaganda y tiene la oportunidad de participar. Si uno manda el correo de Teleantioquia, la respuesta, si tiene, está la opción a participar en la rifa de un iPad. Un equipo técnico y humano maravilloso, porque son personas, como te lo decía ahorita, muy comprometidas, muy responsables, muy calificadas, con una gran experiencia para estar en un programa como las Olimpiadas del Conocimiento, porque no es un programa común y corriente. Yo de verdad que lo he disfrutado bastante. Cada semana nos desplazamos a cada una de las regiones, un equipo de Teleantioquia más o menos, que pasa a las 60 personas, por todo el montaje y por todo lo que incluye, entre unidad móvil, camarógrafos, asistentes, todo el personal, obviamente que está en la unidad móvil, que es el director de cámaras, el generador, el VTR, el ingeniero, el sonidista. Son personas muy idóneas. Ha sido un equipo de trabajo maravilloso, increíble, y que me ha aportado mucho a mí también en mi trabajo. En sí el programa ha tenido muy buena acogida, porque es verdad, mucha gente va a llegar a donde uno y va a decir, ve, yo estoy en el programa. Unos que ya sabían, estaban desde una semana antes, por ejemplo, los niños del colegio, ya que el rector les había mentado, estaban como desde una semana antes, ya preparados, en la casa habían dicho, yo quiero el televisor a tal hora del sábado, entonces el primero yo lo quiero a la 1 y 30 en Teleantioquia, porque quiero ver a Sebastián. Entonces ha tenido muy buena acogida en cuanto al programa de la televisión, además de gente que no sabía de esto, y que puso el programa, y que la semana, o el otro día, o el mismo día, llegan donde uno, ve, te viene este programa, te viene la televisión, en las Olimpiadas. Entonces pienso que el programa de la televisión ha tenido muy buena acogida, porque todos la han pasado muy bien, y personalmente también he pasado muy bien en los programas que yo he visto, ya que después del mío yo he visto todos. Uno también se pone a estudiar viendo eso, uno mismo, con mis tías, mi mamá, todo el mundo respondiendo a los programas. Entonces demuestra que este programa también ha tenido muy buen acogimiento, ya que uno la pasa muy bueno uno mismo en la casa respondiendo, uno como mismo midiéndose a uno mismo. Entonces uno mismo ve como en cuánto tiempo la responde, si uno la responde bien, compite con los que están al lado de uno. Entonces ha sido muy bueno todo el programa en sí. Un canal puede construir contenidos, puede generar espacios de aprendizaje continuo, pero también puede motivar la educación, o que todos estos jóvenes le busquen ese lado tan positivo a la educación. Entonces yo creo que ese escenario, para este canal, es un escenario muy, muy fundamental para consolidar ese modelo al cual estamos buscando nosotros. Yo creo que se ha abandonado un poco lo que fue la televisión educativa. Y de pronto pudo haber sido porque fue un formato que se desgastó o algo así, pero hoy hay, se puede generar mucha innovación alrededor de la televisión educativa. Yo creo que las Olimpiadas es una poderosa innovación alrededor de algo que puede ser, como Teleantioquio, muchos canales, la televisión educativa. Para mí es muy importante que se sigan apoyando. Igual nosotros, pues los que concursamos no somos los únicos beneficiados. Todos nos vamos a ver, pues nos va a afectar directamente. Como lo dije anteriormente, eso fundamenta los valores en los niños, la disciplina. Y como el lema dice pues del mismo programa, estudiación es la pena. Y eso le da a uno como más ganas de seguir esforzándose. Y en los que vienen en los grados anteriores también. Y demuestra mucha cultura. En una ciudad como la de nosotros, que ha tenido muchos problemas, demuestra mucha cultura y que queremos salir adelante. Que hay gobernantes muy fieles a lo que deben ser los gobernantes, que es servir a la comunidad. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. ¡Suscríbete al canal!